Pero esta persona sí quiere sentir como la violencia un poquito más fuerte. Ok. Ahora, pero bueno, ok, es lo que quiere este chico, pero su pareja, ¿qué tanto va a estar dispuesto a hacerlo? Por eso es importante de entrada platicarlo, ¿no? Exacto. Identificar para saber, como lo decía, por dónde pueden atacar. Esa es otra cosa, por ejemplo, muchas veces las parejas quieren que las sorprendas. Ok. Y otras parejas quieren que se hable primero. Ok, eso es importante tenerlo claro. Por ejemplo, las kinestésicas por lo regular quieren ser sorprendidos. Ok. No les gusta estar hablando las cosas para que las entiendas. O sea, son la típica chava, bueno, perdón, la típica amiga, el típico amigo que dice, no te tengo que decir las cosas porque tú tienes que saberlas. O sea, no le digo que me gusta ir al cine porque él se tiene que dar cuenta. Ok, ok. ¿Entiendes? Ok. Por ejemplo, las kinestéticas también son muy emocionales. O sea, son las que hacen drama por todo. Uy, yo conozco varias. Sí, claro. Entonces, obviamente, también puede haber combinaciones auditivas con visuales y puede ser kinestésicas visuales y así. Así lo pueden ir combinando. Pero bueno. Ahora, chicos, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer para, bueno, los juegos que pueden agotar, que pueden usar con su pareja son los que se pueden hacer entre ellos dos solitos. Ok. ¿No? Por ejemplo, vimos la película de las 50 sombras de Grey, o las 50 sombras más oscuras de Grey, y se nos antojó como usar un aparato, etcétera, ¿no? Bueno, si la persona es kinestésica, van a poder usar el juego, van a poder conseguir una corbata o un trapito, una franela, el trapo de la cocina, tú me decías. El trapo de la cocina limpio. El trapo de la cocina limpio, porque luego van a estar llorando y van a decir, oye, ¿te gustó demasiado? No, es que tenía chile. Bueno, chicos, bueno, esas personas, las kinestésicas, por regular los pasivos, les gustaría hacer este tipo de cosas. Ok. ¿No? Ok. Ahora, si quieren apuntar. Pero un rollo como de, ¿qué? Amarrarlos. No, 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 que les tapen los ojos. Tapar los ojos, ok. Para que nada más sientan, ¿no? Esos son los kinestésicos. Los kinestésicos y los que, bueno, lo que puede hacer con tu pareja. Porque si ya están en una onda más abierta y todo esto, tú puedes llevar a tu novio a un cuarto oscuro, por ejemplo. Ok, ok. Ahora, vamos a... ¿Con tu novio? ¿Con tu novio? ¿Con tu pareja? Ok. Sí, bueno, o con quien estés cogiendo. También, igual ya coges con alguien, ya no es lo mismo que antes. También quieres revivir. ¿Quieres revivir? Ok, darle como más la chispa. Entonces, bueno, eso lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, si, bueno, con tu pareja, si eres un poquito más open y son medio open, hay lugares donde puedes, bares que tienen un cuarto oscuro. Ok. Entonces, puedes decirle, oye, ¿sabes qué momento vamos acá? Y le haces cosas en el cuarto oscuro. A las personas kinestésicas, por regular, les va a gustar esto. ¿No? Ok. Porque van a... Pero ahí no van a ver, van a tocar. Ellos... Por ser cuarto oscuro... Pueden hacerlo entre ellos, ¿no? Pueden hacerlo entre ellos en el cuarto oscuro con alguien. Ahora, mira, fíjate. Aquí nos dice algo, Omega Joshua, que dice, mi querido Roger, ¿por qué esas cosas de los juegos sexuales los satanizan? Mucha gente los ve como algo malo. ¿Qué opinan? Ah, bueno, pues porque ahora sí que la tradición que nos educa... Por ejemplo, como eso que dices tú, ir con tu pareja a un cuarto oscuro, mucha gente de entrada dice, no, yo nunca entraría a un cuarto oscuro, y menos con mi pareja. Porque son niñas bien, son las de Lomecano, ¿no? Chicas Lomecano. Sí, pero no, miren. Primero se tienen que quitar de la mente esas cosas. O sea, chicos, recuerden que ya estamos... A ver, déjame checo porque no estoy seguro. Estamos en el 2017. Sí, estamos bien. Ya estamos en el 2017. Chicos, ya no aplica querer... Me voy a ver como activista aquí, como nuestro compañero. Activitriz. No se heteronormen. No sean homonormados. Sí, busquen nuevas puertas. Nadie está penalizado. Ok, claro, claro. Entonces, si ustedes tienen una pareja y viven en provincia y quieren llevar una vida, pues, heterosexual, donde alguien hace de chavo y alguien de chavo, les va a ser muy difícil. Porque cuando... Muchas veces los activos ya quieren probar de pasivo. Ok. Muchas veces los pasivos no nada más quieren con uno, sino que quieren con varios. Y eso, pues, se complicaría. Una vez más, yo creo que lo importante de todo esto, independientemente de cómo te identifiques, así como visual, como auditivo o como kinestésico... O kinestésico, eso es importante. Y el punto es tener siempre una comunicación con tu pareja donde puedas expresar lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque para que ambos estén de acuerdo, estén en la misma línea. Y muchas veces, por ejemplo, si tú ya tienes algo como que dañado y le quieres dar la sorpresa, así que no haya la comunicación, no se la dan de sopetón, vayan dándole como pistas. Ok. ¿No? Para que no se queden ahí enganchados y no tengan alguna sorpresa. Exacto. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa rapidísimo. Gracias a la gente que está llegando en esta noche a través de la señal de preradio.com.mx, también a través de la gente que nos sigue a través de FaceDive. Estamos hablando hoy de juegos sexuales que te van a ayudar a poder satisfacer, complacer a tu pareja y como de todas esas recomendaciones... Sí, a ver, yo una pregunta para los chicos del radio. Bueno, ¿tendrán alguna característica de estas tres que tenemos los activos? ¿Crees que tengan algo en la mayoría? ¿Qué crees que sean? Bueno, vamos a una pausa y ahorita preguntamos a la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo en esta noche, pues que nos compartan. Saludos a Dante que ya está llegando y a toda la gente que se está comunicando. Un abrazote y regresamos, señores. Esto es Los Hombres de Roger. Venga. Sí. Nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias por ser parte de Los Hombres de Roger. Los Hombres de Roger Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Voz boca a boca En el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco Con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Yo voy tanto tiempo Mirando reaccionar Dime que te esperan Tu baby no hay demora Pégate a mí Le rizco a mí No dejes que pasen las horas Yo puré y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' cá Vente pa' cá Vente pa' cá Síguenos en las redes sociales a través del Twitter como arroba Roger Lorenzo No te pierdas nuestra transmisión simultánea a través de FaceTime con el hashtag Los Hombres de Roger Los Hombres de Roger La Radio La Radio Diversa Ya estamos de regreso señores completamente en vivo a través de la señal de Pride Radio Esto es Los Hombres de Roger En esta ocasión está como invitado nuestro querido Jerry de Conductor de la Noche es así, productor de Sexy Night y de muchas cosas más Oigan, bueno, estamos platicando de algunos consejos para mejorar tu relación de pareja pero desde el rollo sexual desde los juegos eróticos Exacto, que pueden implementar con su pareja y bueno, le estábamos diciendo que, bueno, primero tienen que conocerse vamos a recordarles que pueden ser tres tipos de personas me estaban preguntando aquí por el WhatsApp ¿Qué se las recibimos? Ajá, entonces que hay tres tipos de personas están los kinestésicos los auditivos y los visuales Los kinestésicos son los que les gusta sentir Malparlos, ¿no? Ajá, sentir por todo no nada más con las manos sino con todo el cuerpo Ok Están los auditivos que les gusta escuchar Alguna vez, no sé si tú este, hayas notado que si le dices ciertas cosas a tu pareja o te dice ciertas cosas te prenden Claro, claro Eso es porque eres auditivo o estás ocupando esa parte Cuando estás ahí ya en acción que les digas como cosas sucias como cállate perra y tráigatela toda Exacto, sí Exacto Algo así Y los visuales los visuales nos encanta ver dicen que los gays progresos somos visuales Sí Pero ¿sabes quiénes son? Son bolleristas, por ejemplo, ¿no? Son, ajá Son bolleristas Bueno, les gusta ver pero ¿sabes quiénes son más este, bueno en el rol de activo o pasivo? ¿Quién es más visual? ¿Visual? ¿Quién? El activo Ok ¿Por qué? Pues porque por regular están viendo lo que se están echando Ok, claro Por regular lo tienen enfrente Todo el panorama Ajá Entonces mientras el pasivo es kinestésico porque realmente es más siente que pues que ve porque muchas veces lo ponen contra el muro ¿Duro contra el muro? Ok Entonces el activo por regular es muy visual Ok Obviamente pues hay activos que les gusta meterse en un cuarto y no saber quién se la chupa o meterla por un glory hall o en un agujerito que se la manda quien sea Eso lo siente Eso podría ser también que es kinestésico O sea, no vayan a creer que hay ese activo es visual No Hay que ver Primero Entonces por eso les tienen la liga Les pusimos ahorita en la canción en la liga de Face Live una liga para que puedan saber qué tipo de personas son Ok Es una y al final les dicen un resumen de sus características Ok Eso es interesante para poder identificar por dónde puedes atacar a tu galán A tu galán Para saber Lo vas a conocer mejor y vas a poder hacer cosas Por ejemplo los visuales Bueno van a poder por ejemplo si tú ves que quieres como prender la flamita y ves como que no quiere mucho tu güey o ves como que te cuesta calentarlo pues si tú si tú ves visual pon una película porno Ok Pueden empezar con eso porque obviamente muchos igual como tú dices los que son este ¿Cómo se puede decir? Los que son de derecha ¿Cómo se puede decir? Conservadores Conservadores Los que son conservadores Ok Los conservadores dicen Ah no somos tú y yo y nada de películas nada de nada nada que nada Ok Digan Ay no ves es una película bueno O si bueno si son muy conservadores pónganle algo que sea muy visual por ejemplo un partido de fútbol o qué más puede ser Es que bueno Que estén chavos muy ricos Claro Es que Guardioles de la valla No Además para el ruido visual por ejemplo de verdad puedes encontrar un momento de inspiración en cualquier cosa que te encuentres ya sé que andas en la calle o sea que realmente por ejemplo muchos aplican que te dejo que veas lo que quieras mi amor o sea así que Pero conmigo te desquitas Conmigo yo soy el que te voy a ¿No? Surtir Sí claro Entonces esa parte pudiera aplicarse para la parte de la gente Yo creo que muchos somos muy visuales Ahora otra parte de lo visual está la vestimenta Ok Por ejemplo usar Claro, claro Y aparte tienen que investigarle y un poquito más porque a muchos no les gusta la tanga por ejemplo a mí sí por ejemplo si mi güey es muy varonel sí me gusta que se ponga una tanga por ejemplo Ok Que se ponga suspensor Pero solo si son Bueno, personalmente solo considero que solo si son como personas varoniles ¿No? Eh, no obviamente A mí A mí A lo personal a mí Pero vamos a suponer que tu que tu que tu que tu que tu es algo femenino y le gusten también cosas así ¿Una tanguita ahí de este de encaje y todo eso? Pues a lo mejor ¿Puede aplicarse?